Los regantes murcianos lo tienen claro, tomarán la calle dentro de exactamente un mes y un día. Será el 13 de octubre en Madrid, con el objetivo de que el Ministerio active las soluciones necesarias para paliar la falta de agua en los cultivos murcianos. Para exigir las medidas tan importantes que llevamos reclamando durante los últimos meses y que no han sido satisfechas para poder seguir regando, y como conclusión final y unanimidad total es que el día 13 de octubre estaremos a manifestarnos en Madrid, pues todas las organizaciones y esperamos también que la sociedad civil. Para organizar la protesta, a la que piden los miembros de la Mesa del Agua se asume toda la sociedad civil, se crearán mesas de trabajo coordinadas por el Sindicato Central de Regantes, una protesta que aún se puede anular. Obviamente los regantes queremos agua para regar, si se satisfacen se desconvocará automáticamente. La protesta se ha decidido después de más de tres horas de reunión de la Mesa del Agua ante el silencio administrativo del Gobierno de la Nación, todavía en funciones en los últimos diez días.